En medio de una nueva revisión de medidas cautelares en contra del alcalde de Victoria, Javier Jaramillo, investigado por los delitos de violación y abuso sexual, la fiscal Bania Arancibia solicitó una recusación amistosa de la jueza a cargo del caso, Evelyn Zelaya. El Ministerio Público pidió un cambio de magistrada debido a que la jueza había emitido su opinión en la primera audiencia de formalización cuando excluyó uno de los casos de las denunciantes, una decisión que fue revertida por la Corte de Apelaciones de Temuco. Su señoría, previo al inicio de la audiencia de revisión de medidas cautelares, el Ministerio Público solicita su recusación amistosa en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Presidimiento Civil en relación al artículo 196, número 10 del Código Orgánico de Tribunales, que establece que son causa de recusación haber el jueves manifestado de cualquier modo su dictamen sobre la cuestión pendiente, siempre que lo hubiera hecho con conocimiento de ella. Frente al requerimiento de la Fiscalía, la magistrada Zelaya no dio lugar a la solicitud, puesto que no se habrían cumplido las causales para solicitar la recusación amistosa. Esta determinación provocó que el Ministerio Público desistiera de continuar en la audiencia. En ese sentido, y entendiendo que efectivamente no se da la causal establecida en el artículo 196, número 10 del Código Orgánico de Tribunales, es que no se va a dar lugar a la solicitud del Ministerio Público y no se va a aceptar la recusación amistosa solicitada por la misma, como asimismo respecto de la parte querellante. Ha atendido los resultados por el Tribunal, ha atendido que el Ministerio Público era uso de sus facultades, o de las facultades establecidas en el artículo 130, del Código de Procedimiento Civil y siguientes para hacer valer la recusación ante el tribunal competente. Nos vamos a desistir por ahora de la audiencia solicitada en espera de que se resuelva por el Superior Jerárquico la recusación respectiva, la presentación que se hará. La revisión de medidas cautelares en contra de Javier Jaramillo quedó pendiente hasta que la Corte de Apelaciones de Temuco se pronuncie frente a la solicitud del Ministerio Público y se fije una nueva audiencia de reformalización en contra del alcalde de Victoria.